Hola cracks, bienvenidos al canal. Nuevo video, nuevo reto, pero antes quiero contarles algo. Ya tenemos el gameplay FIFA 20 para el canal, así que esperen el siguiente video en donde tendremos FIFA 20 modo carrera. Bien, tenemos el reto de Luis Suárez. Vamos a escuchar que nos dice Luchito Suárez. La mitad del campo, dominarla dos veces, regalarla y meterla sin que bote. Bien, me parece bien el reto, pero vamos a hacerlo algo más complicado. Yo no voy a empezar desde media cancha, sino desde el arco. Voy a empezar dominando el balón hacia el centro del campo y de volea vamos a buscar anotar, pero sin que haya un bote previo. Bien cracks, espero su apoyo. No se olviden de regalarme su poderoso like y crack. Suscribirse al canal y vamos a meterle magia al reto. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso no va a pasar en la vida, no es una opción. ¡Casi pasó! Aquí no hacemos esas cosas No cabe duda que es un estúpido ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!